miren aquí anda la chinita cuidando chivas, ahí andan arriba las chivas para las personas que me están diciendo que no miran a la chinita, que anda la chinita nomás que es bien vagabunda de repente anda acá mi suegra y de repente anda acá mi mamá, ¿verdad mi amor? una lemija ¿qué les dices? mira, con su perro fiel mi chinita y su perrito fiel ¿tiene sed para Max? vete a meter a la alberca mi amor hay que llevarlo a la alberca ya Lana se la llenó, la alberquita si se mete y se da unos champuzones, como loco se revuelca todo loco se pone en la alberca ¿verdad que sí mi amor? le toma agua, ¿lo lleva? si hay que llevarlo pobrecito, no ha visto que Lana ya se la llenó vamos a verlo, Max, a ver, llévalo cuando lo llevamos, si ahorita vas a ver qué champuzadas se van y las chivas hay que dejarlas ahí como quiera esas están comiendo ahorita que se hagan las otras si las vamos a tener que cuidar porque esas si se van andale chinita, ¿qué les dices a tus amigas? ¿cómo están chicas y chicos? aquí comiendo chetos esa mi chinita, ahora no te dice la cama que la agarres, agárrame, agárrame que tengo que mirar a todas las personas que están detrás de esa cámara chinita ¿no le cortó la lisa allí? no, no le cortó, pues es que no dijiste ella está bien enamorada de las personas ándale, allá tienes aquellos ya bien sentados y en el columbio no, pues guau Ana y mi papá en el columbio no, pues ustedes que sí están bien románticos no, pues guau dije, ahora sí ándale china, que las pasees déjate, me cago esto ponlo ahí, mira ponlo allá, ponlo ahí no, pues ustedes sí están bien relajaos a ver si no se quebra el ese ándale china, dale su paseada a tu papá Rubén mira, mira, mira dale china, que las pasees tiren el Max ya tenía sed, pobrecillo tenía sed, mi amor no, pues casi ni le llenó la alberca Ana cuando se la llena se pone como loco y se echa esas chuchusas champuzones ay Max estás bien locre que lo pesees a tu papá Rubén déjalo chichas ahí no, allí te los va a agarrar Max, mi amor allá arriba irá en el desierto donde tengo mi agua ahí ahí está, ahí ándale ahí Merito uy, miren el agua aquí clarita está no más que allí tiene esa porque como el día que llovió cae poquita pero esas las vamos a absorber con la aspiradora miren que clarita está bien bonita el agua hasta da ganas de meterse ahora si no se va un caidazo no, pues sí qué valor el de ustedes mi papá bien amacizado Ana ahora sí se siente en la igreza ahora sí se siente en la igreza está bien caliente ahora el tiempo sí bien abochornado no, o sea, sí, sí, mira cómo ves a tu papá Rubén a todo lo que da en el columpio recordando sus viejos tiempos, Zafa sí, sí la nieta paseando al abuelo la nieta paseando al abuelo estaba viendo en la televisión que estaba brincando la cuerda a uno pero hubieras que rapir para brincarla sí, apa en la televisión estaba viendo y de varias formas sí el campo es bien muy viejo pues es que tiene mucha este agilidad para hacer los ejercicios bueno la ataba la pelota le rebotaba y le hacía así la ataba abotando con la cabeza sí, es que tiene mucha si pasaba la cuerda antes de que cayera ¿y eras que bien le hacía? no, pues en la pata ¿puedes agar? la brincaba dale, china dale, es otra paciana andale ya regó sus plantas mi papá ahora ya se vino a sentar el columpio bien a gusto sí, pues ya las personas que me han preguntado que de dónde agarramos ese columpio Juan lo compró de la Zams o Cosco no me acuerdo no, creo que de la Zams sí, fue de la Zams un día que fue a tres lonches llegó con ese con que fue a tres comida déjale caer los kilos déjale caer los kilos déjale caer los kilos china al columpio ay, chinita ese más ya está grande ya creció como como pluma en el aire no, hija porque luego le pegan ándale, chinita ándale, chinita Max también quiere vieras cuánta agua tomó de la alberquita, Ana sí sí, mi amor ya estás creciendo tú, mi niño vamos, pues pues estábamos con ustedes vamos a ir a ver las chivas tiene miedo, yo creo sí le alcanza a dar miedo, papá no ay usted mismo hágale con los pies que no se le acabe la fuerza hasta se siente la irecita verdad con el columpio está bien abochornado es calor ahora mucha calor hasta suda uno andar aquí afuera sí, porque yo no estaba sentada la sombra y así estaba sí, pues se siente calor y así es cuando ya hace mucha calor está bien clarita el agua, Vedana sí, pues miren mis chulas este es el snack de las chivitas y ya nada mal le hago así y ellas oyen el ruido y se van a venir ahorita ya las voy a meter porque ya son las siete y media de la noche y miren normal les voy a enseñar el botecito y casi con ese se vienen en chifla miren, ven se vienen a la carrera miren, miren miren qué curiosidad le tengo que correr le tengo que correr porque miren miren cómo viene atrás de mí y si no le corro me tumba el chivo ese es bien grosero tengo que venir a la carrera miren, ya ven el chivo bien grosero le quiero salir adelante para que le dé la snack ay, ese chivo no, hombre me tenía cansada del chivo de verdad, oigan ese chivo es bien grosero por eso le tengo miedo porque una vez me siguió y para qué quieren me dio mi buen tanto pedo y susto ahorita ya como ya es tarde voy a regar mis plantitas estas como que necesitan agua esa y esa miren mi gallito qué bonita aquí nos sentamos a veces con mi mamá afuera esta miecita viejosita pero está bien bonita voy a regar estas necesitan agua esas y esta y estas de las copas qué bonitas bien bien bonitas que están ya metí las chivas ya comieron miren cómo me tragó la chiva y la maceta estaba bien bonita esta y miren cómo se le echó estaba preciosa yo creo que estaba más bonita que aquella y miren cómo me la dejó se me hace que hasta las voy a quitar de aquí es que las chivas mi papá a veces las cuida y si se descuida mi papá y no se fija que le falta una se le viene para acá y ese es el chivo el chivo grosero se viene siempre y se quiere comer mis plantas y miren ya me acabó las de enfrente de mi cuarto ya acabó con las que estaban al lado de mi cuarto ya hasta las puse enfrente y yo ahora ya vine a dar con estas me hace que las voy a quitar de aquí si no me la va a acabar miren qué bonita estaba ya se le echó no qué valor voy a apagarle a la llave porque así está tirando el agua para agregar mis plantitas y ya para pasarme para adentro Max Max no más bien desgoliendo el pedo ¿verdad mi amor? vine con los vecinitos déjenme a ver qué está haciendo buenas tardes llegó la vecina pásalo barrido llegó la vecina ya llegó porque lloraban ay no es cierto creo que también vienen tragos no más ahí fue la comida no más no dijo pimi a lo que se le fue a la chucha sí niña se fueron ¿a dónde llevaste? ¿a dónde llevó el uber? a los abuelos ahora? a recoger medicina y ¿eh? no se preocupaba ahora le fue la taxi porque pues yo me voy a trabajar es el uber ¿me dales? a comprar cosas se fueron también de vagabundas se fueron de vagabundas también a llevar a la chinita ah no ves que estaba lluvia y lluvia allá se llovió bien hartote sí pues yo también donde andaba trabajando estaba lloviendo bien fuerte y ya está el sol hace como si no hubiera de haber llovido nada pues y aquí no llovió ¿cómo no? un tormentón ¿aquí? sí pero pues aquí ya parece como si no llovía de haber llovido no, no aquí no yo había sido por allá cerquita pero no aquí no llovió ¿no? no aquí no nada pero si el sol salió bien calientote y se secó mira estas chanclas yo las tenía afuera ah entonces no llovió pero sí parecía que estaba un tormentón pero se había ido por allá por otro lado bueno pues ¿y qué comen? chile con chicharrón y frijoles recalentado digan buffet mejor buffet digan buffet de toda la semana sí ¿el recalentado tan mejor? ¿verdad que sí? uno ya bien buena la comida cuando está recalentada con tortillas de harina bien saborosa cuando uno tiene hambre bueno hasta las piedras cuando se quiere comer uno le dije a David vamos a pasar a comprar una hamburguesa no hombre hacía de asina de fina de tráfico allí como pasábamos no si es un terrible y como es viernes como es viernes estaba bien mucho tráfico si yo a la hora que salí a la hora que yo salí no es para que hubiera tráfico ya había bien mucho tráfico y también fuimos a la hubiera visto como duramos también allí en la farmacia porque era una filotota y yo un viejo yo creo que apenas la había ordenado y allí se estuvo es que a veces se esperan y se esperan ayer a la fila tú verás no era una señora una señora sería que sea que sería y la lista también te vas a hacer hambre o si no nos desayunamos y no fuimos a Montervalo o sea que se les fue el día del fango el pan de mandao en mandao de una orilla o otra ay no hay como llegar a la casa a comer aunque sean frijolitos pero no comen bien a gusto si también uno se fastidia viene a ir a andar en la calle acá uno bien fastidiado si están comiendo bien a gusto si el tráfico estaba muy caro yo me quiero salir a correr pero está haciendo un calor pero es que así es como suda uno cuando está el sol bien caliente cuando está el sol bien cachondo es cuando la gente suda a morir ahorita nomás pega ahorita nomás pega solo en una parte de allá de la fila tú ya da sombra si ya da sombra todo aquí alrededor de donde yo corro miren yo corro todo aquí alrededor paso por la fila estaba diciendo a mi abuelita que cuando queríamos porque pasé aquí por aquí a recoger a chiquita y a mi papá a ver las tibas están mal pues allá afuera le dije le dije mi abuelito porque yo y él la estábamos metiendo y le dije no ahora está bueno para meterse a la alberca ay si yo si me voy a meter a la alberca mañana mañana si va a estar el sol mañana si me voy a meter desde la unos días mis chulas hoy es sábado junio 6 miren yo ando haciendo ya mi cafecito ya me lo preparé no les doy la cara porque ando con los pelos a todo lo que da este todavía me apenas me levanté fui a sacar a las chivas y ahorita este les dimos de comer a los perritos así que ahorita me metí para adentro y me preparé un cafecito ahorita voy a ir a visitar a mi mamá este voy a visitar a mi mamá porque le vamos a limpiar su casita hoy de nuevo miren esta me la trajeron de México está bien bonita esta ollita me la regalaron y me voy a tomar mi cafecito mañanero bien sabrosón así que pero solamente voy a tomar café no me voy a tomar nada más que el puro café porque este quiero hacer un desayuno ahorita voy a hacer unos unos vegos y voy a poner este un un tocino voy a poner tocinos a hacer pero para esto primero voy a hacer mi mi este mi cafecito ya lo tenerlo listo para estar comiendo aquí miren yo uso de esta a veces usamos de la otra a veces usamos de esta de la que sea y por acá voy a buscar los tocinos miren ya tengo tocino aquí porque voy a hacer unos vegos bien buenos con tocino huevo y a ver y que le ponemos y queso crema miren vamos a usar estos vegos están bien ricos nos vamos a preparar uno Anita y yo porque Liz ya desayunó su carita ya saben que a la Liz es de su carita ahorita voy a poner el tocino con fuego bajito para que se empiece a atorar porque si tengo mucho no quiero que se me ponga que se me echa a perder y ahorita Liz va a lavar estos trastes que están aquí ayer vino ayer vino mi hermana mi hermana a visitarme ni les grabé ay pero como como nos rimos ya después estábamos riendonos y después con un miedo que casi nos chorreábamos del susto estábamos hablando de puro espanto y bueno hagan de cuenta que ya para salir dice ya no voy a salirme ya no voy a salir porque le daba miedo y luego traeba a su hijo y luego dice lo bueno es que traigo mi hombrecito aquí para que hable para que salga primero y dice no dijo yo estoy igual no voy a quedar aquí yo no me voy ahí si querés tú ve estábamos hablando de espanto ya después nos queríamos dormir todos encimados y luego todos salimos con una bolita para afuera porque todos teníamos miedo porque ella ya se iba a ir y luego ya eran como las 11 cuando se fue y pero nos duramos tanto platicando nos echamos un cafecito pues ni les grabé por estar en la plática bien emocionados primero empezamos hablando de chistes cosas chistosas y luego dice mi tía ay mi hijo me voy a dormir contigo porque tengo y luego dice no matas tu loca arriba de mi no le dije vas a amanecer arriba y vienen empiernados los dos nadie se quería salir por la puerta porque tenía miedo y luego dice mi hermana prende todos los focos de ahora le dije no friegues no a mi nunca me habían espantado pero siempre cuando estamos hablando de espanto así como de cuando uno estaba chiquillo pues era que uno en su mente dice ay pues que me asustaba me asustaron ya ven que todas tenemos como una una memoria de cuando nosotros éramos chiquitos como que te acuerdas edad y empezamos a hablar cada quien de sus historias y ellos también según ya tienen sus historias las niñas estaban también opinando pues el chiste fue que acumulamos un montón de miedo todos de uno y de otro y de otro pues acumulamos un montón de miedo y después que se querían salir y salte tú primero y después salgo yo bien valiente primero yo no hombre no pasa nada vénganse ya íbamos al carro a llevarlas y se fueron en friega no hombre después era la risa que Liz y Ana querían dormir encimadas les dije no frieguen pues cual pues miedo pero si nos nos la pasamos bien suave aquí con mi hermana ayer platicando y bueno el chiste fue que que nos convivimos un rato esa pie pensé que estaba abierta pero no está abierta ahora te la voy a romper con un este con un cuchillo por aquí los tengo los cuchillos con un cuchillito de este para poner el tocino y ahorita voy a ir acá a mi mamá porque le voy a llevar unas papas vamos a cocinar papas con chorizo porque me sobró chorizo del quicel otra vez y tengo muchas 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 papas así que le voy a llevar esta yo había sacado unas este un pollo para hacer fajitas pero no no voy a hacer las que me sé que las voy a hacer después las voy a volver a congelar porque tengo mucha carne miren todavía me sé que las voy a volver a congelar porque no creo todavía tengo frijolitos me los voy a llevar también y este con queso y le dije que hiciéramos unos este unas papitas bien buenas en lo que nosotros limpiamos la casa este dijo que se las llevara para que las picara mientras ahorita que iba a desayunar así que le voy a llevar este chorizo a mi mamá y con unas papitas para que las vaya pelando mientras yo le hago el desayuno y luego nos vamos a ir a Annalise y la chinita y y yo a limpiar la tralita de vuelta a mi mamá así que este pues ahorita nos vemos mis chulas voy a hacer el desayuno y ahorita les comparto como bueno esto ya casi se los he dicho como lo hago pero pues ya ven que a veces alguien va entrando nueva a nuestro canal y también quiere ver cómo compartemos nuestros desayunos así que ahorita le voy le voy a llevar este chorizo a mi mamá y le voy a llevar las papitas bueno pues ya voy acá mi mamá ya está ya mi papá bien sentado y de nada yo creo que ni siquiera se ve dejenles y dónde está Irene bien sentado ya cuidando las chivas dejen hacer por la cámara a ver si se ve allá se ve el monito cálmate Max por allá se ve sentado allá abajo de un árbol cuidando las chivas enlazando cuidando ahorita porque como yo me voy a poner a hacer desayunas mi papá las cuida casi todos los días en la mañana yo en la tarde o a veces yo en la mañana un rato le ayudo y luego en la tarde siempre las cuido yo porque como me pongo a correr este ahí las miro y yo ahorita vine a traerle a mi mamá el chorizo buenos días ama cómo amanecieron ya llegué mire le traigo las está comiendo galletas marías están bien buenas las galletitas marías ellas son bien buenas mire así están así están las papitas y el chorizo ahorita las voy a pegar ya no más acabamos de desayunar y nos vamos a venir para empezar a limpiar primero voy a hacer de comer ajá en lo que nosotros comemos todavía estoy preparando el desayuno entonces ahorita nos vemos pues a May hay que provecho que termine de desayunar como nos levantamos un poquito tarde este pues no no este no nos da temprano ya de ratito que andamos por aquí que esté caminando alrededor de la casa es cuando empieza a darle uno como poquita hambre mire este se trajo el zapato de mi papá ay Max ay deja el zapato de tu abuelo dámelo miren como me agarría de basura yo no se va y se mete allá a los hoyos y me trae de carajas el zapato de mi papá miren ahorita que viene a traerle mi mamá las papas deja aquí vino y agarró el zapato de mi papá con papá los deja aquí afuera porque esos son los que usa adentro y cuando sale para afuera se ponen unos viejitos y este carañón vino y agarró el zapato y una vez mi papá no llevaba los zapatos que se los había robado le dije pues quien roba dijo pues no hallo mi zapato y estaba por allá por el porche allá tirado donde él se va y se acuesta y allá allá se lo dejó y allá me lo encontré le dije mire acá está el zapato que buscaba así que pues no ve cálmate Max y ahorita también tengo ropa que estoy lavando de la que me regaló la señora ahorita voy a terminar así que ya ya está miren aquí ya está aquí el choricito que estamos digo el tocino tocino yo ando con el chorizo bueno mis chulas pues ya que tenemos aquí el tocino que ya puse ya lo hice todo porque no quiero como que abrí la bolsa y luego se me ponga feo ya tenemos por aquí el que ya tenemos hecho miren el tocino bien sabroso que está lo puse aquí en una toallita para que se escurra se le salga toda la grasita y ahorita vamos a hacer los huevitos pero los voy a hacer en otra cazuela porque esta cazuela es la grasa toda la que soltó el el tocino y no me gusta no me gusta usar esa así que voy a usar este otro comalito tipo cazuelita de las princess house las cazuelitas ya saben que es pura princess house las que yo tengo o sea de todas las que mi marido pues me realmente me regaló así que pues voy a usar la chiquita y yo los hago con mantequilla ustedes ya saben los huevos volteados para que no brinquen y tanto se les haga un mugrero aquí en la cocina miren si se dan cuenta ya ven que este tocino brinca usualmente muchísimo miren no se manchó la estufa para nada yo le puse en juego bajito no le puse fuego alto también tiene que ver mucho eso y solamente fueron unas gotitas las que cayeron porque hay veces que uno también tiene que aprender a cocinar para que no se le haga un mugrero la cocina que se le haga un charpeadero de grasa o que se yo se hace a juego bajito se tuesta muy bonito y no se te hace mugrero no se te hace este pues tanto aceite tirado por todos lados sácate la mantequilla mija y los huevitos ahorita voy a hacer los huevos aquí ya le voy a prender a la llama también como les digo a juego bajito y yo los hago como les dije con la mantequilla que voy a usar es esta está bien buena esta mantequilla yo la compro de Aldi la pueden encontrar en cualquier tienda pero pues yo como de ahí compro mi mandado pues de ahí la agarro así que vamos a usar la mantequilla le vamos a poner un poquito aquí y vamos a hacer los huevitos y vamos a ponerle el tocino ya tengo por acá las espinacas este escurriendo ya las lavamos son poquitas porque pues nomás ya vamos a desayunar nada más nosotros y la chinita tal vez también Liz ya desayunó este ya desayunó cereal así que nosotros nos vamos a hacer los vegos Liz vas a querer también vego ella solamente tan grandes solamente pues si quieres la mitad y este pues como les digo mis chulas pues aquí andamos nosotros en la cocina porque nos vamos a ir a limpiar así que pues acompáñennos a limpiar y a hacer desayunos para que también se motiven ustedes ya me agarré un pedazo de tocino porque está bien súper bueno miren y se me olvidó mostrarles que también usamos este este es un sazón que se le pone a los desayunes como a los vegos miren ahí está lo pueden encontrar en Walmart en la Aldi no sé si lo vendan este es donde lo agarré dice que la Aldi lo agarró es un sazón que lo puedes usar para los desayunos miren y le da muy buen sabor al aguacate después de que lo haces le tiene un sabor bien bueno tiene como garlic sal de mar y tiene también este almendras está bien bueno eso se lo ponemos encima del aguacate miren ya tenemos aquí los huevitos les puse solamente poquita sal y pimienta negra le voy a bajar un poquito más a la llama así que ahorita ya nada más voy a dejar que se doren bien de abajo para voltearlos los voy a partir cada uno de su cada parte cada pieza la voy a a partir aquí con la cuchara nomás que voy a dejar que se doren un poquito miren y ya cuando se terminen de hacer los huevitos puede uno calentar un poquito el pan aquí la Ana los va a tostar aquí en el tostador ahorita por lo pronto ya los metió aquí están adentro miren les puso les voy a poner un poquito no tan bajito les voy a poner un poquito más para que se doren más y ya que estén los huevitos aquí ya listos para voltearse todavía les falta miren ven como no brinca con la mantequilla como no salta para afuera si los hiciera con aceite ahorita ya tuviera lleno aquí de aceite alrededor de la de la cazuela y si así un mugrero terrible que a veces dices ay no mejor no hago porque para limpiar ese mugrero no y luego si a veces uno no trae ganas de limpiar la estufa tanto prefiere a veces uno no hacer el desayuno para no limpiar el mugrero pero miren este es un buen tip usen la mantequilla o aceite de olivo aceite que sea menos como el aceite usualmente normal si brinca bastante pero yo la mantequilla la uso también en bajas calorías y esta también me funciona miren no se me hace nada de brincadero nada ahorita ya voy a vaciar el huevito ya lo voy a voltear voy a ver como lo voy a voltear porque traigo a ver Ana agárame la cámara por favor miren ya lo voy a voltear el huevito ya están listos y miren quedaron super super buenos así y con tantita mantequilla y sal sigue suficiente así que esto es lo que vamos a restaurar y ya ya me restan estos cocinos también mientras va a estar el panecito ya tenemos el queso amarillo ya listo el queso crema muestra gracias para que se todo este ama no sé si lo que va a hacer así pero yo sí chicas aquí ya está la camarógrafa que soy yo Liz y aquí están preparándose su desayuno les voy a enseñar les voy a enseñar cómo lo preparo yo le voy a poner cream cheese ¿qué es este? queso crema queso 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 crema queso crema queso crema queso crema así está no pero yo ya se los enseñé ok bueno pues le voy a poner primero el queso ahorita lo pongo bien rapidito aquí esto es a tu gusto si tú quieres mucho o poquito pues depende como lo quieras si no te gusta mucho o le puedes poner mayonesa si no quieres queso crema queso crema pero a mí sí me encanta esto por si le da otro sabor diferente ok después del queso del queso crema vas a ponerle un queso y después de eso los tocinos les vas a les vas a poner las espinacas vamos a quitar el vasito con los tocinos para que no estén tan grasosos no le tienes que poner también espinacas tú le puedes poner lo que tú quieres eso ya es al gusto eso ya es al gusto y luego voy a usar el bagel seasoning y se lo voy a poner acá en este lado pues de eso voy a poner en los huevitos así y luego voy a poner uno al gusto dos y tres fíjense los huevitos y ahorita me lo voy a preparar yo también a mi gusto a mí la ley se los prepara más sencillos y a Alicia y a Alicia y a mí nos gusta más y a Alicia y a mí digo a mí y a Ana nos gusta más este diferentes que yo está calientito el pan no el mío no me lo tienes que grabar el mío va a estar súper diferente está lista y dice que no le grabe el de ella porque ella los hace a la brava más sencillos ella no es de mucho que pone esto que acá y que allá y que y todo esa cosa así que ella es más sencilla y yo aquí estoy con mi cafecito me lo voy a echar bien rico este desayuno nos va a durar hasta que termine de limpiar la casa de mi abuelita porque se la vamos a limpiar hoy nos toca de vuelta así que a la chamba chamba es chamba sí no pero ya no va a estar igual de sucia pues ya ves que ese día portaba bien sucia porque la remodelación del baño pero ahorita ya ya no está igual pues solo así ya que comer de volada nos preparamos el desayuno nosotros y bien sabroso bien saludable bueno saludable porque pues está bueno I mean I don't even know why every girl's father had this point ya Ana se preparó su desayunito it's me I went provechito a los que van a desayunar y a los que no prepárense su rico desayuno se lo recomendamos que quedan súper deli deli deliciosos ¿verdad Liz? hola chicas y chicos ya llegó mi prima ya llegó mi prima hola chicos y chicas hola mira como Max hola hola hi Max hi se mira mojado porque apenas se metió en la arberquita chiquita se la llené mi prima llegó ahorita con la Liz la voy a recoger pero nada más que se la llené toda todititita y chicas miran la arberca se mira bien bonita lo más que no los quiero meter porque luego no va a haber cámara para toda esta semana ahí va Max ahí va Max ¿quién llegó? ¿quién llegó? ¿quién llegó? ¿quién llegó? llegó mi mira 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 Chima ¿quién sabe lo que you and Sophie should do? ¿quién? ¿go under water? I was recording you this whole time we're gonna get a cup vamos a pegar un vaso a pegar un vaso y agarra Sophie ¿can you help me agarrar all the dirt from the look? miren mis chulas aquí anda ya todo el enjambre en la alberca la Sophie la chinita Liz y Ana y mi papá también se quiere meter a la alberca ¿o no? como que le anda pensando pues órale al agua pato se está columpiando muy a gusto y como que la ve muy a gusto luego que se meta no está tan caliente tan como abochornadillo nomás pero no está ese como que quiere hizo llover pero no no ha llovido no llovió supuestamente si había agua para ahora pero no no ha llovido ya tienen rato como ya tienen pues desde que llegó la Sophie yo creo como una hora acá adentro y está el agua bien está el agua bien clarita bien clarita y este y no está fría está como tibiecilla ya hasta el perro se metió a la alberca el Max ya se metió a esa alberquilla miren ahí dejó su pelera nomás la llenamos y él es el que se hace sus chapuzones ahí mi papá está como que quiere que se enojar si no se mete se vio de meter apa tiene frío dice que a lo mejor le da frío ya se salió una de la alberca y se preparó una ensalada bien sabrosa ella no quiere papas ella quiere ensalada y nosotros sí vamos a comer papas papitas yo creo que me voy a llevar el queso este ah no mi mamá tiene queso ella dijo que ella tenía queso queso fresco creo que tiene no es de este y vamos a comer yo voy a comerme mis papitas papitas pues que hizo mi mamá con chorizo y ahora vamos a ir a acompañarla ella ya así que ahorita ay ahora le mueran este queso me encanta así que primero vamos a comer y luego le vamos a dar una limpiadita a la trailita de mi mamá y yo ya me voy a ir a comer te vienes Anita ya me voy a ir que ya nos dio hambre aquí quejaron las chanclitas las niñas y ahora ya me voy a ir para allá ya la Lisa está allá y la chinita y y Sophie se están bañando ellas se están bañando pues ya es tarde ya son las cuatro las cuatro y que tú serán ni sé pero ya son pasadito de las cuatro así que apenas vamos a comer que trae para que no se no se lleven las cosas lo espanta mi papá ya que se lleva sus zapatos que hacen ya también entraditas en las papitas con chilito del molcajetito bien bueno tu papá se echó todo el molcajete lleno ah es que le gusta una con chile del molcajete ya me voy a servir yo miren aquí están las papitas con chorizo y con cebollitas y sopita de arroz recalentada y ya pues eso es lo que vamos a comer con mi mamá hechas por mi mamá ahora bien ricas una ensalada ella comió ensalada y las niñas se están bañando ahorita va a venir la chinita y sofi miren chicas pues ahora es sábado todavía pero ya es en la noche miren y es noche y yo apenas terminé de limpiar todavía traigo mi máscara miren todavía no me la quito porque pues me pongo para la alergia porque ya ven que los químicos que usa uno pues siempre están fuertes y ya limpié bien aquí la mesa no les grabé porque como ahora me la rifé yo sola ahora las niñas no me ayudaron porque la chinita andaba con sofi con su prima allá en la alberca y luego se pusieron a jugar y y la lista estaba editando un video y Ana Ana que andaba haciendo Ana se fue a hacer ejercicio el chiste fue que ahora yo me la rifé sola aquí limpiando la de los baños limpié la cocina le limpié la estufa a mi mamá todo bien bonito miren bien brillosito le quedó ya su cocina bien limpiecita todo le limpie bien bonito el piso bien limpiecito y no les grabé porque pues ya lo que quería era acabar y terminar porque pues ya ven que siempre para limpiar es una friega ella tiene mucho tilichero también como yo miren ahí en el juguetero le limpie bien bonito todo bien brillosito los mueblecitos bien bonito ahí tengo los papitas bien brillosito todo bien limpiecito le limpie cosita por cosita y todo ahí abajo el jugueterito el piso bien limpiecito también y ya miren ahí están ellos bien contentos van a dormir bien frescos ahora si bien 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 gracias a ti pues ya terminé tarde pero le dije ya es nuestro señor que te da licencia de venir limpiar pues aquí vivo nomás pues porque dije antes de que pase porque ya después de que yo de termino le toca a alguien más creo que no sé a quién pero después de mí le toca otra hermana y como ya entró el mes pues ya ya ven que yo lo limpie tarde porque la remodelación del baño y ahorita pues me atrasé por eso pero estoy bien al corriente y si gracias a dios terminé ya anoche porque me puse ya tarde pero miren ya está bien oscuro ya son las once de la noche terminé bien tarde porque como les digo yo limpie sola todo y este pero miren ya terminé bien a gustito todos los cuartos y todo y pues ahí nos vemos que pasen buena noche me despido de ustedes ya los desvelé dije ya los desvelé pero ya les terminé pues sí ahí nos vemos pues que pasen buena noche iri iri voy a meter los tapetitos apa qué tal que si llueve sí por favor métalo ya se me pasó estos también iri acá está el otro iri tenga este otro aquí traigo mis guantes ese va ya el grande va ese va en el de mi mamá los dos chiquitos van aquí en la entrada sí ande y le puesa para que pasen buena noche ay mis chicas bellas mis chulas yo ya voy en friega para la casa con mis chancas voy cansadilla porque pues siempre pues sí es es este friega cuando yo ando sola pero pues ya de todas maneras dije pues ya era mi última vez por hoy creo que se oye música por allá piensa que sí y ya mis niñas ya andan acá en la casa no más que yo dije hasta que no termine me voy y esto ahorita terminé y regresar pero ya cumplí mi misión por lo menos ya de este mes estas niñas le atranjaron a la puerta voy a tocar el timbre le atranjaron a la puerta y ¡Suscríbete!